Hay actividades que necesitamos realizar para fortalecer los lazos de unión como familia y como seres humanos. Este próximo domingo 21 de mayo tenemos la oportunidad de convivir en familia en el 5 y 10K que organiza la Arquidiócesis de Monterrey. Esta es una oportunidad para que todos colaboremos, para que todos nos divirtamos, pero sobre todo para que convivamos. Recordemos que el deporte nos da salud física y espiritual. Tú te puedes inscribir en la dirección www.arquidiócesismty.org o en www.tudiesmo.com. Este domingo 21 de mayo, todos a correr en el diezmo del Arquidiócesis de Monterrey. Te esperamos.